Acuario, me voy contigo, claro que sí, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí llegó tu turno ya, Acuario, y vamos rápidamente a tu predicción, semanal o días próximos, ¿verdad? No estamos limitando con fecha, estamos mirando qué viene para ti en el amor, porque las cosas cambian, las energías cambian, las cosas vienen, las cosas van. Y bueno, yo pienso que es mucho mejor, ustedes están teniendo mucha aceptación a mis videos, gracias por eso, si eres nuevo suscríbete al canal, déjenme esos comentarios que me encanta, y denle me gusta, también compartan mis videos, claro, para que otras personas también puedan tener esa ayuda, esa guía, ¿verdad? Claro que sí, ustedes no saben lo que ustedes pueden hacer tratando de ayudar a alguien, ¿verdad? Que necesite en ese momento, le vienen bendiciones muy bonitas a ustedes también. Bueno, Acuario, vamos a ver con mucho cariño, ay, si no, aire. Vamos a ver, próximamente en el amor, ¿cuáles son esas energías para ti? Una cartita aquí, bueno, dudas, lidiando con situaciones que pensamos que no están claras, y tenemos eso como dentro, ¿verdad? Y tenemos como ese yo interior diciendo, no, mira, ten cuidado, o mira, las cosas, y es como eso que nos avisa, que nos dice, ¿verdad? Ah, así es que eso es lo que tú vas a estar viviendo ahora, Acuario. Bueno, espérense que la perlita mía quiere como salir, ok, ahí, ahí. Aquí vemos entonces esa situación tuya, Acuario. Vamos a ver, vamos a sacar más cartas, vamos ahora con los arcanos mayores y menores, vamos a abarajar bien, vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos den esa respuesta en las cartas, ¿verdad? Que caigan en la posición exacta. Vamos a ver que estás saliendo ahora mismo de tu vida. Bueno, decisiones y estás tardando de balancear algo, ok, balanceando algo, pensando mucho, balanceando, ¿verdad? En este momento estás lidiando con una situación problemática como una traición, te has sentido traicionado o traicionada, o piensas que hay algo ahí que no está bien, puede ser, aunque pueden ser las dudas de una traición, eso es lo que está en tu mente, en tu corazón ahora, Acuario. Vamos a ver el consejo que te dan tus guías. Te dice que aquí hay otras opciones, tanto para ti como para la otra persona, pueden ser relaciones de tres, ok. Aquí te dice que trates de no ilusionarte mucho, vive el día a día, como siempre le digo yo a ustedes. Pon tus pies sobre la tierra, Acuario. ¿Qué es lo que te está bloqueando? Bueno, es la falta de fe, la templanza es la armonía, la fe, tener esperanza, y te está como fallando ahí algo, ¿verdad? Vamos a ver qué viene para ti en esta relación. El mundo avances, yo pienso que es algo más mental. Tal vez has vivido situaciones antes y te han marcado, ¿verdad? Y eso es, señor, eso es algo tan vivido diariamente. Yo tengo clientes que me, clientas también que me llaman y me dicen, Judy, tengo miedo, tengo miedo a ser lastimado otra vez. Tengo dudas, tengo miedo, no estoy tranquila, no estoy tranquilo. Yo pienso que hay algo siempre atrás, como ya tuve una experiencia en mi vida. Señores, no, negativo. Vamos a dejar que las cosas fluyan. Para ti, Acuario, en esta relación, vamos a ver, vamos a ver si tú debieras de sentir esta angustia, o esta duda, o sentirte que algo no está bien, que te están ocultando algo, que hay una persona en medio. Ok, vamos a ver, puede ser que tú tengas razón. No, ustedes saben que, pero vas a avanzar y te está diciendo que te llenes de fe, porque también te estás bloqueando, ¿verdad? Y que vivas tu vida así, el día a día. No te ilusiones, vive, conózcanse primero, claro. Vamos a ver, aquí te sale el... discusiones que pueden presentarse, ¿verdad? Aquí estás, en tomas de decisiones que están saliendo en tu vida. Vamos a ver, están ya bajando las energías, están debilitándose. Vamos a ver qué más te sale aquí. Puede ser que tú tengas razón. Aquí hay cosas que... Bueno, tu presentimiento, pero hablé de la culebra. Y aquí dice, don't trust a coming woman. Cuidado con algo, puede ser más una mujer. Las culebras son muestras de mujeres. Es un símbolo de mujer, la culebra. Simboliza mucho la mujer, la femenina. Hay una traición aquí por medio de una mujer, no necesariamente de esta persona que está en tu corazón. Viene una traición, así que ojo con eso, ¿ok? Bueno, y tú lo sientes, tú lo intuyes. Vamos a ver. Aquí te sale la montaña. Bueno, la montaña es un estancamiento, ¿ok? Va a estar una situación ahí. Por eso te dice que vayas despacio. Porque a pesar de que tú veas que las cosas vayan lentas, no te desespere. Porque es así, es mejor. A veces es mejor que las cosas vayan con paz de lo que debe de ir. No correr cuando hay que caminar. Y te llegan cartas, te llegan noticias, ¿ok? Te vienen comunicaciones, qué bueno. Ok, pero mira, te sale la luna, empezaste con la suma sacerdotisa, que es dudas, y terminas con la luna. Este es un tiempo de dudas para ti. Es un tiempo de encontrarte. Es un tiempo de ir con cuidado también. ¿Qué más te puedo decir? No te puedo cambiar tu lectura. Y tampoco te voy a aconsejar algo que no, ¿verdad? Tienes que ir despacio. Tienes que ir despacio, pero yo veo que sí vas a avanzar. Pero si lo que tú sientes en tu corazón es ir despacio y cuidarte de las personas que te rodean, hazlo. Porque ahí te voy a poner banderitas rojas en el título para que vayas con cuidado. ¿Qué te puedo decir, Acuario? Que bueno, que es así, ¿verdad? Es un tiempo nada más, un futuro inmediato, días. Tienes que tener cuidado. Vamos a ver qué te dicen esos ángeles guías espirituales sobre esta relación. Bueno, let's meet in a place where there is no static. Cuidado. Cuidado con los encuentros. Que no se te vayan a ir las situaciones de las manos y vengas a caer en problemas, en situaciones problemáticas. Pero esta persona te va a declarar su amor. Estas son las noticias que te van a llegar. Y que seas feliz, ¿ok? Que cualquier cosa que vayas a hacer, con cuidado y todo, pero que seas feliz, que no te estanques, que no te bloquees. ¿Ok? Que avances. A veces tenemos simplemente que avanzar, pero con cuidado. ¿Ok? Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Vamos a ver. Para ti, Acuario. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro. Te puede venir un nuevo amor también a tu vida. ¿Ok? Vamos a ver qué más te dicen. Tienes... Tener cuidado con lo financiero. No gastes mucho. Ahorra y trata de gastar lo necesario. Cuidado, te lo están diciendo. Tú lo sientes, te salió la culebra, lo presientes. Esta persona te salió el mundo, pueden venir avances, pero no te descuides. Banderas rojas. Hay personas que no te están diciendo la verdad. Conózcanse más. Hay algo que tú estás sintiendo y estás en lo cierto. Tu yo interior, tu alma, tu espíritu, esos guías que están ahí, te están diciendo que tengas cuidado. ¿Ok? Bueno, Acuario, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Que gracias por siempre apoyarme en mis videos, dejarme comentarios. No te estoy sentenciando. Deja que las cosas van. Yo veo que te salió el mundo aquí y cómo avanzar. ¿Ok? Pero siempre con los pies sobre la tierra. ¿Ok? Te quiero mucho. Cuídense. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Dale me gusta si sentiste que hay algo ahí para ti. ¿Ok? Los quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima.